Lunes 25 de diciembre de 2023. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. En el principio existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para dar un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La Palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre, viniendo a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombres, sino que nacieron de Dios. Y la Palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él, y clama. Este era del que yo dije, el que viene detrás de mí, se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud hemos recibido todos, gracia por gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo Unigénito, que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Feliz Navidad para todos. Hoy estamos de fiesta. Y a pesar de las circunstancias difíciles que está viviendo el mundo, hoy estamos de fiesta. A pesar de las malas noticias que recibimos continuamente, hoy estamos de fiesta. Celebramos la Navidad. Celebramos el nacimiento de nuestro Salvador. Nosotros entendemos que necesitamos un Salvador. Y hoy estamos felices porque estamos celebrando su nacimiento. Vamos entonces a reflexionar tres puntos de este Evangelio. Primero, Jesús debe nacer en tu corazón. Segundo, Jesús debe nacer en tu familia. Tercero, Jesús debe nacer en tu entorno. Vamos con el primer punto. Jesús debe nacer en tu corazón. El nacimiento de Jesús en la vida de alguien significa pasar de la muerte a la vida. Significa pasar de la oscuridad a la luz. Significa pasar del deseo de la carne a nacer de Dios. Y esto es precisamente lo que nos dice el Evangelio de hoy. Dice que lo que se hizo con la palabra, es decir, con el verbo eterno del Padre, es la vida. Todo lo que Dios hace es vida. Todo lo que Dios toca es vida. Si estás viviendo en este momento en el pecado, te encuentras en la muerte. Todo pecado significa muerte. Toda gracia significa vida. Y que Jesús nazca en nuestro corazón es fundamentalmente un cambio de la muerte a la vida. De la muerte del pecado a la vida de la gracia. ¿Y a qué lleva el pecado? Si no a las tinieblas, a la oscuridad. Por eso el Evangelio dice que el verbo del Padre es la luz de los hombres. Es la luz de los hombres porque cuando se está en pecado, se está en tinieblas. Cuando se está en pecado, se está en oscuridad. Cuando se está en pecado, se encuentra uno ciego. No hay luz. Pero cuando se conoce a Cristo, ¡ah! Cómo resplandece todo. Y Jesús nace hoy en nuestro corazón. Jesús nace hoy en tu corazón para traerte luz. Hemos vivido según los deseos de la carne. Pero a partir de hoy, tenemos que empezar a vivir como quien nace de Dios. Esto es importante porque los deseos de la carne, en ese sentido carne se entiende como la inclinación desordenada, no como nuestro cuerpo que en sí mismo es bueno, sino como la inclinación desordenada que tenemos al placer. Hemos tratado de darle culto muchas veces al placer. Hemos vivido, de alguna manera, sujetos a una idolatría del egocentrismo, una idolatría de mi propia satisfacción, una idolatría de mi propio placer. Pues hoy, en esta Navidad, tenemos que dar un giro de 180 grados. Tenemos que reconocer que hemos estado lejos de Dios, reconocer que hemos estado en la muerte, en la oscuridad, en los placeres de la carne, y pasar a la vida, a la luz, a nacer de Dios. Y para esto, un acto muy concreto, la confesión. La confesión es la mejor manera de hacer que Jesús nazca en nuestro corazón. Segundo, Jesús debe nacer en tu familia. El Evangelio nos dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y en donde se encarna el verbo, en el vientre purísimo de una mujer. Pero no de una mujer aislada de la sociedad, no una mujer que hace parte de una familia. El verbo se encarna en el seno de una familia. Cristo debe habitar en tu familia. Cristo debe nacer en tu familia. ¿Y cómo nace Cristo en una familia? Vida de oración familiar. Vida sacramental familiar. Perdón dentro de la familia. Dejar esas rencillas. Hacer a un lado nuestro orgullo, nuestra prepotencia. Y empezar a hablarle a esos familiares que tenemos distantes, con los que hemos peleado en muchas ocasiones por cosas tan secundarias. Empezar a ejercitar la caridad. ¿Qué caridad familiar estamos ejercitando? Se debe notar que Jesús nació en nuestra familia. Repito, porque es una familia de oración. Porque es una familia de perdón. Porque es una familia donde el amor es lo más importante. Donde cultivamos el amor. Es una familia donde el odio no tiene espacio. Cultivamos el amor. Reconocemos que nos equivocamos. Pedimos perdón. Agachamos nuestra cabeza con humildad. Es increíble que para entrar a la Basílica de la Natividad en Belén, uno debe entrar por una puerta que tal vez no tiene más de un metro de altura. Y debe entrar uno arrodillado. Yo he tenido el regalo de Dios de estar en ese lugar. Y es sorprendente porque para entrar al lugar donde nació Dios, donde el Verbo del Padre se encarnó y se hizo hombre, allí en ese lugar humilde, hay que entrar arrodillándose, haciéndose pequeño. Y es que para que una familia tenga a Jesús en su corazón, para que en una familia nazca Jesús, se necesita humildad para reconocer que hemos fallado, para perdonarnos, para amarnos, para vivir la caridad. Tercero, Jesús debe nacer en tu entorno. El Evangelio dice que Jesús viene a iluminar a todo hombre. Y eso es bien importante. No solamente a algunos cuantos, no solamente a unos que se sienten iluminados, a unos que se sienten escogidos, no solamente a unos pocos que logran descubrir que ellos son los santos mientras el mundo es pecador. No, 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 no. Jesús viene a iluminar a todo hombre. Y dice también en el Evangelio que de su plenitud hemos recibido todos, gracia por gracia. Esto significa que Cristo es para todos. Cristo es para todos. Obviamente para todos aquellos que le quieren recibir. De ninguna manera Cristo va a forzar a nadie para estar en su familia, en su vida. No. Pero nosotros debemos irradiar a Cristo de tal manera que en nuestro entorno nazca Cristo. Y allí cuando hay un cristiano, un católico verdadero en el que ha nacido Jesús, en el que Jesús habita en su corazón, allí entonces el entorno de esta persona se transforma. Su caridad irradia de tal manera que todos quieren aprender de Él, todos quieren vivir de Él. Esto es dar testimonio de la luz. Debemos dar testimonio de la luz en un mundo que está en la oscuridad, un católico que ha vivido verdaderamente la Navidad, es un católico que ilumina, es un católico que trata de evangelizar, es un católico que está dando palabra de esperanza, es un católico que está acompañando, es un católico que ejercita la caridad, es un católico que de alguna manera es Navidad para otras personas, es presencia de Cristo para los demás. Oremos Amado Señor, en este día solemne, en este día en que celebramos tu nacimiento, nos postramos profundamente agradecidos por tanto amor para con estos hombres tan pecadores, te queremos suplicar en primer lugar que nazcas en lo profundo de nuestros corazones, para que podamos nosotros ser otros cristos en la tierra, que no seamos nosotros quienes hablemos, sino tú quien hable a través de nosotros, que no seamos nosotros quienes amemos, sino tú quien ames a través de nosotros, que no seamos nosotros quienes hagamos, sino tú que hagas a través de nosotros. De esta forma Señor, nacerás también en nuestra familia, y podemos ser un testimonio potente para todos los que nos rodean, y así ser una familia cristiana comprometida, una familia que recibe tu amor y da tu amor, una familia que se alimenta de la oración, y luego esa gracia sobreabundante que viene sobre ella, la lleva a otros lugares. Hoy nos llamas en la Navidad a hacer esto, a compartir las bendiciones que hemos recibido, y de esta manera Señor, la sociedad entera verá tu nacimiento, de esta manera consagraremos el mundo enteramente a ti, para esto Señor nos has llamado, para llevar todas las estructuras sociales a ti, consagrarlas enteramente a ti, y usar de ellas para la extensión de tu reino. Señor, gracias por haber nacido, Señor, gracias por tanto amor. Señor, dame lo que me pides, y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, Jesús debe nacer en tu corazón. Segundo, Jesús debe nacer en tu familia. Tercero, Jesús debe nacer en tu entorno. Compromiso, vamos a asistir en familia hoy, a la Santa Liza de Navidad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.